Buenas tardes a todos, qué gusto verlos por aquí. Vamos a trabajar en esta clase la entrega de valor. Hemos estado ya viendo temas de experiencia de clientes, hemos visto en general los conceptos de entrega de valor, también llamado canales, también llamado distribución. Y para nosotros es una de las claves dentro del mix de marketing y dentro de la estrategia de marketing, porque es lo que nos va a permitir que nuestro producto o servicio llegue a manos de nuestro público objetivo. Entonces, verán que el tema de la entrega de valor es un tema absolutamente clave, está muy relacionado con la logística, algo que ustedes, por lo menos los estudiantes de administración, ven después en el tema de operaciones, ¿no? En la administración de operaciones. Nosotros no vamos a ver tanto la parte de canales relacionada con la logística, sino la parte de canales que se relaciona con el entender y trabajar lo que es la experiencia de nuestro cliente. Entonces, si vamos a nuestro mapa, nosotros ya hemos trabajado y hemos empezado a ver todo el tema de posicionamiento, hemos entendido que todo se relaciona con el posicionamiento, hemos analizado la propuesta de valor y esa propuesta de valor está compuesta de varios elementos. Entonces, hemos visto el tema de marca y el tema de branding, hemos visto el tema de producto o servicio y su ciclo de vida, hemos visto el precio a poner, y ahora nos queda, hemos visto la comunicación del valor, ahora nos queda centrarnos en este concepto de entrega de valor. Para eso, van a tener ustedes ahí su mapa y vamos a entender en qué consiste el canal y fundamentalmente hoy nos vamos a detener en el tema de diseño. Yo les había dicho que vieran en el campo los otros videos, que pudieran entender los sistemas de canal, les vamos a hacer un repaso muy somero, digamos, a toda la parte de sistemas de canal y nos vamos a centrar en el diseño de canal que puede tener esta particularidad mayor para poder entender este concepto de entrega de valor cuando nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a lo nuestro, mientras que voy dando entrada, ¿cuál es la clave sobre la cual nosotros nos vamos a manejar? Nos vamos a manejar entendiendo que un canal es, son todas aquellas actividades que se van realizando y que logran que el producto o el servicio esté a disposición de nuestro mercado objetivo con dos características fundamentales, que estén en el momento en que la gente lo quiere y en el lugar en el que la gente desearía adquirirlos. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una compra de un equipo de audio, a lo mejor están dispuestos a trasladarse, a irse más lejos, a esperar un tiempo hasta que llegue el modelo que quieren, pero si quieren comprar un shampoo o un remedio, van a necesitar una farmacia o un supermercado o un almacén que esté lo suficientemente cerca de su casa como para que en ese momento y en ese lugar ustedes lo tengan rápidamente. Entonces, ¿de qué va a depender el canal que vamos a utilizar? Nuevamente del posicionamiento que nosotros le queremos dar a nuestro producto o servicio. En función de esto, ¿cómo vamos a definir un canal? Es el conjunto de organizaciones, personas, intermediarios, etcétera, independientes, 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 esta palabra es importante, que están involucradas en este proceso de lograr que nuestro consumidor o nuestro usuario final use o consuma el producto o el servicio. Entonces, en esta serie de personas, nosotros vamos a ir generando la transferencia de derechos sobre este producto. Si yo voy a comprar un coche a un concesionario de autos, el fabricante del coche lo pone a mi servicio en un concesionario donde yo no solamente puedo ir, ver, hacer la compra, sino que también me transfieren el dominio de mi coche, que es lo que yo necesito. Entonces, esto lo voy pasando rápido porque tienen en el campus todos los videos un poco más detallados de esto. Entonces, lo que yo finalmente voy a hacer con el canal es ver cómo el cliente lo quiere. ¿Qué es lo que quiere? ¿Ir a un lugar con un carrito y tener un autoservicio total y ser el propio cliente el que seleccione la mercadería y la coloque en el carrito? Lo que prefiere es tener un vendedor y que ese vendedor le asesore, le diga, le muestre los distintos productos. ¿Qué tipo de experiencia le quiero dar? Le quiero dar una experiencia de lujo en la cual el cliente se sienta súper atendido. A lo mejor no es lo mismo ir a comprar una ropa al shopping o a una tienda súper lujosa donde tengo un sitio para sentarme, donde me ofrecen un café, a lo mejor irlo a comprar a un negocio en un mercado persa donde hay una cortinita, apenas me puedo meter detrás de la cortinita. Entonces, esto hace que yo pueda ir seleccionando o dirigiendo el tipo de experiencia que mi cliente va a poder tener. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un canal que va a tener diferentes sujetos en el medio. Entonces, si por ejemplo yo soy el fabricante y quiero llegar al consumidor y en el medio pongo un mayorista y pongo un minorista, ahí tengo un canal donde yo me voy a relacionar con esos mayoristas, les voy a poner los productos a su alcance y esos mayoristas después van a tener diferentes minoristas y esos minoristas le van a vender directamente al consumidor. Entonces, yo voy a poder diseñar un canal que permita abarcar el territorio que yo quiero, las zonas que yo quiera, y hacerlo a través de diferentes intermediarios. Si yo le vendo directamente al consumidor, esto que está acá arriba en la primera flecha, si yo le vendo directamente del fabricante al consumidor, vamos a estar hablando de un canal directo. Un canal directo es sin intermediarios. Mientras que si yo tengo un mayorista, un minorista, etcétera, ahí empiezo a generar un canal mucho más complejo que dependiendo a dónde yo quiera llegar o cuánto mercado quiera abarcar, entonces voy a generar una fluidez de intercambio, una eficiencia de intercambio. ¿Qué necesito en el canal? Necesito intermediarios. El intermediario son organizaciones, personas que están en este camino para facilitar la llegada de aquellos productos o servicios que yo quiera hacer llegar a mi cliente. Desde luego el intermediario supone perder el control, o sea, ya voy a tener que estar viendo, es lo que hace mi intermediario, cómo pone estos productos o servicios al alcance de mi público objetivo. También el intermediario me va a proveer de algunas cosas muy buenas, como sus contactos locales, como su experiencia, la especialización que pueda tener, porque a lo mejor yo tengo un producto o servicio que necesita cierta especialidad, la capacidad que tenga para vender, la posibilidad de tangibilizar la propuesta de valor. Entonces el intermediario es una figura importante. Para ir rápido en esto, distingan que nosotros tenemos diferentes tipos de intermediarios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que tiene que fluir a través del canal? El canal va a tener como distintos flujos. Por un lado, el flujo físico es que va a la mercadería. Entonces si yo voy a, si yo tengo, no sé, electrodomésticos, hay un flujo en el que voy del productor hacia el intermediario, ¿no? Y ahí va o viajan los productos. Pero también puede ocurrir al revés. Puede ocurrir que el producto, o a lo mejor viene un cliente que tuvo un problema, y entonces lleva el electrodoméstico de vuelta al minorista, a la tienda donde lo compró, y ese minorista me hace llegar el producto de nuevo. Con lo cual el canal tiene que permitir esta ida y vuelta del producto. También el canal va a tener el flujo de propiedad. Si yo hago la transferencia de propiedad, hay algunos bienes donde la propiedad es simplemente la posesión. Si yo voy y compro una ropa, cuando me dan la ropa ya me están dando la posesión. Pero si yo compro un coche o si yo compro una moto, ya hay una transmisión de propiedad mucho más compleja. Por otro lado, el canal tiene que permitir que circule el dinero, ¿no? O sea, que pueda cada intermediario pagar si correspondiera, que el dinero vaya y venga cuando sea necesario. Que la información sobre el producto, sobre el cliente, sobre lo que pasa en el mercado, fluya también, con lo cual la comunicación sea muy, muy fluida. Entonces la empresa va a poder escoger qué tipo de intermediario necesita. ¿Sí? ¿Qué tipo de intermediario necesita? Si el intermediario es una... O sea, esta figura del intermediario es una tienda minorista, por ejemplo, una tienda mayorista, vamos a definir este intermediario como una empresa comercial que presta servicios que están relacionados directamente con la venta o compra del producto y lo hace llegar al mercado objetivo. El intermediario en algún momento va a ser dueño de ese producto o servicio. O sea, se lo va a comprar al mayorista o se lo va a comprar al productor y se lo va a vender al cliente objetivo. Por eso le llamamos intermediarios comerciales. No es lo mismo el intermediario que el agente. ¿Sí? Fíjense, el intermediario puede ser mayorista cuando le vende a otros intermediarios o minorista cuando le vende directamente a un cliente. Pero un intermediario no es lo mismo que un agente. ¿Qué es un agente? El agente nunca es dueño del producto, pero sí facilita que el producto se comercialice a través del cobro de una comisión. A ver, ¿a quién se le ocurren ejemplos de intermediarios comerciales y de agentes? ¿Hay alguien por ahí que me dé ejemplos? Agente inmobiliario, Delfina, muy bien. El agente inmobiliario nunca es dueño de la casa, ¿no? Sino que ayuda en la transacción de la casa y allí. Pedidos ya. Lucía, es un buen ejemplo pedidos ya, pero vamos a ver si pedidos ya es un agente o es un facilitador de la venta. ¿Sí? Si es un agente o es un facilitador de la venta. ¿Qué diferencia hay entre un agente y un facilitador de la venta? Por ejemplo, si yo contrato un flete, el flete es facilitador, no es agente. ¿Sí? El flete agarra una caja que no tiene idea de lo que se trata y la lleva. Mercado libre, ¿es un facilitador o un agente? A ver, ¿qué les parece a ustedes? O pedidos ya, ya que había... Hagamos un poco de debate. Yo veo todas las cámaras apagadas. Y para que una clase sea entretenida, para mí, tengo que ver alguna cara, por favor, porque podemos hacer intercambio. Abran el micrófono, conversemos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Estado libre, Amazon. Agente porque cobra comisión, Lucía. Ajá. A ver, otro. A ver, otro. Profe, puede ser también el dropshipping, todos los negocios en dropshipping. Sí, pero el dropshipping es otra cosa. En el dropshipping yo sí estoy haciendo de agente, porque en el dropshipping yo estoy actuando o dando información y logrando que el cliente haga la compra de ese producto. La diferencia es que si yo tengo una empresa de transporte, yo me dedico a transportar cajas, ¿sí? No me importa qué tiene la caja adentro. En el dropshipping yo sí soy un agente. Pero más complicado es el caso de Mercado Libre o de Pedidos Ya. A ver, ¿por qué no me dicen qué opinan? O Amazon, por ejemplo. Para mí son facilitadores, porque te dan la oportunidad de llegar a través de otro medio al canal, pero por más de que te cobren una comisión, no saben qué es lo que están llevando. En el caso de Pedidos Ya, pasan directamente a buscar el producto y lo dejan, y cobran por su trabajo. Bien, bien. Fíjense, acá Paula dice Mercado Libre es facilitador en los casos en que no compran los productos, pero cuando los compren, los tienen stock, no pasa a ser intermediario. Paula, es raro que Mercado Libre lo compren. No lo compren nunca en ningún caso, pero acuérdate que los agentes nunca compran el producto, ¿sí? Entonces, podría ser uno u otro. Si pueden encender las cámaras, yo se los voy a superagradecer. Es una buena, es un buen gesto en una clase online. Bueno, el caso de Pedidos Ya, el caso de Mercado Libre, estas empresas empezaron como facilitadores, porque en realidad el costo que cobraban en ese momento, ese porcentaje que cobraban, era un porcentaje que tenía que ver, o que estaba directamente relacionado con el servicio de transporte, con el servicio de exhibición, o con el servicio de cobro. Hoy son una nueva categoría de intermediarios, que no son agentes, que no son intermediarios comerciales, o sí es un tipo nuevo de intermediario comercial, que se llama Marketplace. Hoy si ustedes van al mundo y preguntan qué es Amazon o qué es Mercado Libre, se van a encontrar con que Mercado Libre o Amazon son Marketplace. Es como un nuevo tipo de canal que está íntegramente facilitado por tecnología, y en el cual Mercado Libre, por ejemplo, e incluso Pedidos Ya, empiezan a abarcar nuevos servicios. Por ejemplo, para acelerar la distribución, Mercado Libre tiene una serie de espacios, de depósitos, y en esos depósitos lo que Mercado Libre termina haciendo es que almacena diferentes productos que según el algoritmo se están vendiendo más. Por ejemplo, estamos en invierno, entonces Mercado Libre sabe que determinados calefactores, determinadas estufas se venden mucho más en invierno. Entonces, le dice a los vendedores que venden mucho a través de ellos, bueno, yo te ofrezco que me dejes esto en mi depósito, entonces los entregamos mucho más rápido, te bajo el costo de entrega, y ya los tenemos en nuestro depósito y damos un servicio mucho más ágil. ¿Sí? Entonces, tanto Mercado Libre como Pedidos Ya se termina llamando Marketplace. Fíjense que con Pedidos Ya antes había una, había ciertas ventajas, por ejemplo, antes Pedidos Ya era la bicicletita o la moto, simplemente buscaba y llevaba. Pedidos Ya en ese momento era solamente, solamente un facilitador. Pero hoy Pedidos Ya empieza a ser otras cosas, ahora Pedidos Ya, por ejemplo, tiene ciertas cosas que almacena, tiene ciertas promociones organizadas por el propio Servicio Pedidos Ya, hace otro tipo de alianzas con los vendedores, entonces ha pasado a ser un Marketplace de entrega de comida, más que simplemente, simplemente un facilitador. A ver qué dice Paula, Paula, ¿no tenés micrófono? Profe, en este caso, que Mercado Libre los almacena esos productos más demandados, ¿no los compra? No, Paula, en ningún caso los compra. La transferencia de propiedad se hace cuando el proveedor hace la factura. En ningún caso, Mercado Libre los compra. ¿Qué es lo que está empezando a pasar ahora? Les cuento como chisme que ha empezado a ser un tema. Tanto Mercado Libre como Amazon, pero sobre todo Amazon, han empezado a tener un análisis de mercado muy fuerte, saber cuáles son los productos más comprados. Fíjense lo que ha hecho Amazon. A ver si los puedo mostrar acá para que vean por qué, por un lado es interesante, por otro lado es cruel con sus vendedores. Toda la gente que vendía en Amazon empieza a ver que, empieza a generar una gran base de datos, ¿no? Entonces Amazon sabe exactamente que se vende más, que se vende menos. Entonces Amazon creó un concepto que lo tenemos acá arriba que se llama Amazon Basics. ¿Qué son los Amazon Basics? Bueno, son ni más ni menos, a ver si los puedo mostrar un poquito más grande acá en la pantalla. Los Amazon Basics son esos objetos más vendidos de Amazon que lo que Amazon hace es como la marca blanca que hacen los supermercados. ¿Sí? Entonces Amazon se va a China o le pide a una fábrica que le fabrique y entonces en esos productos que son los más vendidos de Amazon, ellos hacen sus propios Amazon Basics. Entonces, por ejemplo, si yo me meto en viajes, acá, en los viajes, Amazon Basics, por ejemplo, tiene algunas maletas, algunas cosas, mochilas, ¿no? Algunos objetos que son los más vendidos en Amazon y que Amazon los produce directamente ellos. Entonces, ahí sería casi, casi como una venta directa, ¿sí? Sin intermediarios porque Amazon los produce y Amazon los vende en su propio sitio. ¿Sí? ¿Queda claro entonces la diferencia entre facilitador, marketplace, agente e intermediario comercial? ¿Hay alguna duda ahí? Chicos, es muy difícil dar una clase sin un feedback, sin ver una cámara, gracias Delfina que te estoy viendo por lo menos. Delfina, vos decime sí, sí o no, 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 no hay dudas, profesora. Cosa que yo me pueda inspirar un poquito porque esto de hacer una clase y ver solo circulitos es horrible. ¿No entendiste la diferencia entre agente y marketplace? El agente se limita a acercarse al cliente y cobrar una comisión por poner de acuerdo al cliente con el proveedor. Entonces, un agente de seguros, por ejemplo, alguien quiere un seguro, le asesora y le vende el seguro, ese seguro se lo va a facturar la empresa de seguros y el agente, digamos, el cliente le va a pagar directamente a la empresa de seguro y el agente va a cobrar una comisión. Eso pasa en los seguros, eso pasa en el rubro inmobiliario, muchas veces pasa también en la industria farmacéutica, ¿no? El visitador médico, por ejemplo, es un agente. El agente nunca factura, el agente nunca tiene transmisión de propiedad y el pago, el cliente lo hace directamente al proveedor y el agente se queda con un dinero en concepto de comisión. El marketplace pone al alcance del cliente un montón de recursos para que se pueda comprar, para que el cliente pueda comprar. Entonces, en el marketplace se hace el intercambio, en el marketplace el cliente paga, en el marketplace el cliente va a acordar el recibo y el marketplace va a cobrar un porcentaje al vendedor y quien factura es el vendedor. Entonces, el marketplace sería, en el concepto antiguo, seguiría siendo un agente porque cobra una comisión sin que haya transferencia de la propiedad, pero, en el marketplace se integran un montón de servicios para que ese producto físico llegue al cliente final. Entonces, hoy hay gente que se especializa en la venta en marketplace. Ustedes podrían, por ejemplo, hacer un curso para vender en Mercado Libre y entonces Mercado Libre les cuenta herramientas de marketing, cómo hacer para estar en los primeros lugares de Mercado Libre. Incluso, el marketplace aúna el canal con la comunicación. Ustedes, el otro día que estudiaban o que veían el tema de comunicación, bueno, el marketplace integra también la comunicación. Entonces, yo hago marketing en el lugar, yo difundo mi producto, mi servicio, hago la venta, en el marketplace es como si yo tuviera una tienda. ¿Se entendió mejor esta diferencia? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Una consulta. Sí. En ese caso sería casi siendo un intermediario también porque ya tiene casi una tienda no física, pero como que trata de tomar un poco la propiedad del producto para ofrecerlo. Sí, pero cuando nosotros hablamos de intermediario, hablamos de transferencia de propiedad. Entonces, no es técnicamente correcto decir que un marketplace sea un intermediario comercial. ¿Por qué es importante estas distinciones? Porque si en algún momento hay una responsabilidad legal o una responsabilidad impositiva, tiene que quedar muy claro quién vende, quién factura, y quién cobra. Supongamos que ustedes piden una comida en pedidos ya y se enferman, ¿no? Se, este, tienen, tienen un problema con esa comida que compraron. Hacen una denuncia. ¿Quién es el responsable? Y la empresa que produjo el producto, que fabricó el producto. Bien. ¿En qué caso sería responsable la empresa? Y en todo caso, en realidad, porque sería como, sería un agente, no intermediario, sería el agente, no tiene por qué tener en cuenta las características del producto, él solamente está ofreciéndolo. o sea, sí debe conocerlo, pero él trata de vender nomás, para ganar la comisión. Ahora, si pedidos ya comprara el producto antes de vendértelo, ¿quién es el responsable? ¿Sigue siendo la empresa por la, 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 el aspecto legal, digamos? No, no, en este caso es pedidos ya, ¿por qué? Porque la empresa puede decir, yo cuando se lo vendí estaba en perfectas condiciones. Si pedidos ya, si pedidos ya, no lo, no lo conservo bien, o no lo guardo en la nevera, o no, eso ya es un problema de pedidos ya. En ese caso, la responsabilidad es de pedidos ya, que era el dueño anterior. Luego, pedidos ya, podrá ir contra la empresa y decir, me vendiste un producto que estaba malo. ¿Sí? Ah, bien. Pero, la responsabilidad es de pedidos ya. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, vos compras un helado y el helado te llega derretido? ¿Quién es responsable? Pedidos ya. Pedidos ya. ¿Por qué? Porque pedidos ya, en ese caso, actúa como facilitador y a lo mejor se demoró o no cumplió con el plazo de entrega. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Profe. A mí no me quedó muy claro, digamos, la diferencia entre agente y facilitador. Dijo que el facilitador solamente se limitaba a, digamos, a llevar cajas o, digamos, productos de empaque. El facilitador vende su servicio y el facilitador no hace una acción comercial directa sobre el producto. Un ejemplo acá sería la camionera mendocina, por ejemplo. Por ejemplo, la camionera mendocina no es intermediaria de todos los productos que distribuye. Yo, hoy compré una mesa en Buenos Aires. Esa mesa me la van a llevar a un expreso. Al expreso le llevan una caja cerrada. El expreso no tiene ninguna idea de lo que hay adentro ni tuvo absolutamente nada que ver con mi gestión de compra de ese producto. Entonces, el expreso es un facilitador. ¿Sí? En cambio, si el expreso es el expreso de mercado libre que actuó con el dinero para que yo pague, que actúa para que yo lo reciba el producto, que además actuó para que yo lo compre, entonces le llamamos marketplace. Ya no es un simple facilitador. ¿Se entiende? Sí, y por ejemplo, si a nosotros un flete, digamos, ahí pasa lo mismo que en pedidos ya. Si a nosotros nos llega quizá la caja rota o el producto está dañado, ahí pasaría lo mismo que en pedidos ya, digamos. Claro, pero ahí sí se empezaría a ver la cadena de problemas, a mí me llega, mañana me llega la mesa y me llega la mesa rota. Bueno, a lo mejor me llegó la caja rota y entonces yo voy a ir a la empresa de transporte y la empresa de transporte puede decir, mira, nosotros no lo manipulamos esto, a mí me entregaron rota la mesa. ¿Sí? Entonces allí viene la cadena de responsabilidades. Por eso es tan importante entender si es un agente, si es un intermediario comercial o si es un marketplace o si es un facilitador, porque eso nos permite saber por qué pagan impuestos y por qué o qué responsabilidad tienen. La empresa de transporte va a cobrar un servicio de transporte y va a tributar por ese servicio de transporte. La gente va a tributar por esa comisión y su responsabilidad es por la acción comercial. Por ejemplo, un agente inmobiliario que me vende una casa y resulta que a mí me engañaron y la casa no era del propietario, la responsabilidad es del agente inmobiliario porque él debería haber chequeado la propiedad que tiene ese señor o ese propietario sobre la casa que le ha entregado en venta. Es obligatorio para el agente inmobiliario. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a pretender con los canales? Lo que vamos a pretender es abarcar un determinado mercado. mercado. Supongamos que yo produzco algo en Mendoza, Argentina y yo quiero que ese algo esté en todo Argentina. Sería muy difícil para mí empezar a venderle a cada uno de los posibles clientes en cada provincia. Entonces, yo podría directamente, si es un producto muy específico, si es un producto manejarme directamente con minoristas en cada provincia, en ese caso voy a tener que manejar un montón de transacciones periódicamente o mensualmente, o también yo podría ponerme en contacto con mayoristas en determinadas regiones y que esos mayoristas a su vez le distribuyeran a diferentes minoristas. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos a hablar de niveles de canal. ¿Cuántos niveles necesito yo tener en mi canal dependiendo de cuánto mercado yo quiera abarcar? Entonces, si yo, por ejemplo, me puedo manejar directamente con mis clientes porque vendo un producto que tiene pocos clientes, por ejemplo, una empresa que vende molinos para el tema de energía solar, energía del viento, que se me ha ido ahora en la... Eólica. Eólica, gracias, Edu. Entonces, una empresa que vende molinos para energía eólica, va a trabajar directamente a lo mejor con el consumidor. Entonces, va a tener un canal directo. A lo mejor una empresa que vende un tractor muy específico para un determinado tipo de cultivo puede simplemente manejarse con los minoristas que necesita en esos lugares donde hay ese tipo de cultivo. Entonces, va a tener un canal que solo va a manejarse con minoristas. Entonces, va a buscar la cantidad de minoristas que necesita y va a vender en aquellas zonas donde va a necesitar. A lo mejor un canal donde ya hay mayor cantidad de mercado puede necesitar un mayorista y ese mayorista que le venda a los distintos minoristas. Entonces, va a tener mayoristas en ciertas zonas, por ejemplo, puedo tener un mayorista en Córdoba, puedo tener un mayorista en diferentes lugares y que esos mayoristas a su vez vendan a minoristas. O podría tener, a lo mejor, si yo me quiero ir a diferentes países, podría tener un agente en cada país y que ese agente le venda a mayoristas, le venda a minoristas, y esos mayoristas a los minoristas, y así voy armando mi canal. Entonces, nosotros vamos a definir que los niveles de canal son la cantidad de intermediarios que tiene ese canal. Mientras más niveles, tipos de intermediarios, ojo, no confundan cantidad de intermediarios con tipos de intermediarios. A lo mejor yo puedo tener 500 minoristas, pero es un solo nivel, el nivel minorista. Puedo tener 10 mayoristas y 1.000 minoristas, y en ese caso estoy teniendo un canal de dos niveles. ¿Sí? Y por el otro lado vamos a decir, mira, la longitud del canal sí va a generar, sí va a generar una serie de niveles y ahí yo voy a medir cuánto mide ese canal. El agente también es considerado un intermediario en la traducción del inglés al español. Lo que no es, es un intermediario comercial. ¿Sí? Nosotros al minorista y al mayorista le llamamos intermediario comercial y a la gente simplemente un intermediario. Entonces, acá vemos que tenemos, por ejemplo, en este canal donde tengo un canal internacional con un mayorista de origen, un mayorista de destino y el minorista en cada ciudad, estoy teniendo un canal de tres niveles porque tengo tres tipos de intermediarios. ¿Sí? Para que veamos algunos ejemplos de esto, por ejemplo, un canal de comercialización directa va fabricante, consumidor, es muy frecuente en el sector de servicios, por ejemplo, una peluquería. En la peluquería el peluquero tiene un canal directo, está el peluquero, voy a la peluquería y en la peluquería el peluquero me peina, es un canal directo. ¿Sí? Es también muy común en las ventas industriales, ¿no? Como les decía, grandes maquinarias. Es también muy común en la banca, en el círculo de lectores que venden los libros directamente a la gente a través de catálogos. Entonces, este canal directo va a ser muy apropiado en ventas donde hay alta concentración de la demanda y poco frecuente la compra. ¿Sí? O es frecuente la compra pero es un servicio con prestación directa del fabricante. Entonces, vamos a encontrar acá bancos, cajas de ahorro, empresas de seguros, industrias, maquinarias expendedoras, podríamos decir que pueden tener un canal directo. Ahora, la empresa de seguro que tiene canal directo no tiene agente, tiene empleado, le vende directamente al cliente. mientras que si la agencia de seguro utiliza gente ya no tiene un canal directo sino que puede tener un canal con más niveles. ¿Qué tipo de canales tenemos con más niveles? Por ejemplo, los bienes de consumo en general, electrodomésticos, los bienes de comparación, normalmente van a ver que empiezan a meter intermediarios para llegar a cubrir una mayor cantidad de mercado. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué cosas vamos a empezar a pensar? ¿Yo qué quiero? ¿Estar en un montón de lugares y que la gente me compre un montón? ¿Quiero tener una cobertura máxima de mercado? Esto va a ser una distribución intensiva. Voy a vender mi producto a toda mayorita, minorita, voy a estar en supermercado, voy a estar de manera tal de que sean productos que sean muy accesibles y estén muy al alcance de cualquier persona. Ese tipo de distribución se llama intensiva. Después, todo esto, por favor, estudienlo bien, por el libro o por los videos y también por los videos más explicativos. Estoy yendo hoy más directo. Por el otro lado, tienen el tipo de distribución que se llama exclusiva. Aquí tenemos un producto considerado o de lujo o de alta especialidad y lo que estamos buscando y lo que estamos buscando es que haya pocos puntos de venta muy exclusivos en diferentes áreas geográficas. Entonces, allí lo que vamos a tratar de tener es, por ejemplo, cuando vemos marcas de ropa, vemos que tienen a lo mejor una tienda exclusiva. si yo quiero comprar zapatos de Ricky Sarkani, voy a tener en algunos lugares solamente esta tienda de este tipo de productos y no los voy a encontrar en ningún otro lado. por eso se llaman exclusiva. Y después tenemos en el medio lo que consideramos la distribución selectiva, en la cual vamos a tener menos que en la intensiva, pero más que en la exclusiva, y solo voy a compartir espacios de venta con determinadas marcas que considero que tienen el estatus de la mía. Por ejemplo, si voy a una tienda de deportes, a lo mejor encuentro determinadas marcas, a lo mejor encuentro Nike, a lo mejor encuentro Adidas, pero quizás no encuentro una marca que sea de menor precio, por ejemplo, porque en la distribución selectiva las empresas dicen que otros tipos de producto, que otras marcas aceptan que estén allí. ¿Se entendió bien el tema? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Bien. Entonces, viene ahora la clave de las claves, que es el diseño de canal. ¿Qué es el diseño del canal? Es, voy a pensar con mi estructura de marketing cómo quiero que llegue el producto o el servicio del fabricante al consumidor. ¿Qué cosas me gustaría que pasen? Entonces, voy a empezar a tener algunos aspectos en mente. Primero, el canal me tiene que permitir mantener mi posicionamiento. O sea, que si yo estoy vendiendo un producto que se lo estoy vendiendo a ABC1, que quiero que sea un producto considerado de lujo, y no voy a poder irme a una distribución superintensiva porque no le voy a dar a mi producto a lo mejor ese prestigio que le quiero dar. Entonces, tengo que tener en cuenta el posicionamiento. En segundo lugar, tengo que garantizar el tipo de experiencia que quiero que tenga mi cliente. ¿Sí? Ustedes han visto, por ejemplo, que a veces hay casas o tiendas de deporte donde la gente que atiende son deportistas, están vestidos de deporte, son chicos o chicas que representan un poco cada deporte. Entonces, el que vende en el sector de tenis es el que es tenista y conoce de tenis y te asesora y en la parte de trekking lo mismo y en la parte de golf lo mismo. Entonces, en cierta manera, ¿qué tipo de experiencia yo quiero que mi cliente tenga? En tercer lugar, me tengo que cuidar de que el canal no me agregue costos innecesarios. Si yo puedo tener dos niveles, nivel mayoristas y nivel minoristas nada más, ¿para qué voy a agregar un tercer nivel? Si yo tengo un producto que puedo ir directamente con minoristas, ¿para qué le voy a agregar un mayorista o mayoristas? Si yo puedo hacer una venta directa, ¿para qué voy a poner ningún tipo de intermediario? Ustedes piensen que cada nivel de intermediarios agrega un porcentaje de precio, de costo al producto final. Entonces, si el intermediario no aporta valor, no lo quiero. Tengo que asegurarme que no me generen costos innecesarios mi canal. En siguiente lugar, no quiero agregar burocracia, no quiero alargar el proceso, porque si yo se lo toque mandar a los minoristas, a los mayoristas de país, el mayorista de país se lo tiene que mandar al mayorista de zona, o a los mayoristas de zona, los mayoristas de zona lo tienen que distribuir a los minoristas, bueno, si eso tiene sentido, fantástico, pero si no tiene sentido, estoy agregando una burocracia que enlentece el tiempo que va a tardar mi producto en llegar. Tengo que garantizar que todo el canal agregue valor, que no haya absolutamente ningún intermediario que no me agregue valor. Y por otro lado, tengo que tener muy en cuenta las necesidades del cliente y las necesidades del producto. Este es un punto fundamental. Si yo tengo claro la experiencia, voy a empezar a darme cuenta que hay ciertas necesidades que son muy importantes de considerar. ¿Cuáles pueden ser esas necesidades referidas al producto y cuáles pueden ser las necesidades referidas al cliente? En primer lugar, vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener respecto al cliente. La primera de esas consideraciones es qué tiempo el cliente está dispuesto a esperar. ¿No? El cliente espera cierta conveniencia. Entonces, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar? Si yo voy a comprar una computadora y el modelo que quiero no está disponible, estoy dispuesta a esperar una semana, estoy dispuesta a esperar diez días. Entonces, a lo mejor no necesito tener tantos puntos de venta. ¿Sí? Con que tenga menos puntos de venta y ese punto de venta pueda ser asesoramiento y después entregarle en un par de días, pues puedo estar bien. Entonces, ¿está dispuesto a esperar mi cliente o no está dispuesto a esperar? Por otro lado, ¿está dispuesto a recorrer un camino o no? ¿Sí? ¿Está dispuesto a alejarse para comprar o no? ¿Quiere tener productos disponibles cerquita suyo o está dispuesto a agarrar el coche e irse y hacer kilómetros para hacer esta adquisición? Y en tercer lugar, ¿cómo quiere la posesión o el servicio? Por ejemplo, si yo voy a un supermercado, quiero tener una playa de estacionamiento, quiero tener carritos, o sea, ¿qué tipo de servicios necesito para hacer la compra? ¿Qué cosas espera este cliente tener? Entonces, respecto al cliente y respecto a su conveniencia, vamos a tener en cuenta si está dispuesto a esperar o no, si está dispuesto a hacer más kilómetros o menos kilómetros y qué servicios adicionales requiere para la posesión. ¿Tengo que estar en el centro? ¿Puedo estar en las afueras? ¿Es mejor que esté en un shopping? ¿Es mejor que esté en un supermercado? Emiliano, me da tu palabra ¿Perdón? Me da tu palabra como que me perdí en esto. Todo esto es para diseñar el canal. Para diseñar el canal. Ah, bien, entonces va bien. Porque claro, voy a tener en cuenta estas cosas para ver, tengo que poner más minoristas porque si el cliente no está dispuesto a hacer kilómetros para comprar, tengo que tener más minoristas. Piensen ustedes, por ejemplo, en las cadenas de farmacia. Las cadenas de farmacia empiezan, a veces tienen una farmacia a ocho cuadras de la otra. porque saben que un cliente no está dispuesto a hacer más de cinco cuadras para poder hacer la compra en la farmacia. Y si no tienen más puntos de venta, en ese caso, pues no les interesa. Pero el concesionario de venta de vehículos Porsche, hay uno solo en Mendoza. Es más, creo que hay uno solo en todo Cuyo. porque la gente que quiere comprar un Porsche está dispuesto a agarrar el auto e irse al concesionario Porsche. Entonces, Porsche no necesita tener un montón de minoristas. Con un minorista le resulta suficiente. ¿Se entiende bien esto? Gracias, profesor. Porque es clave. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Estas son las consideraciones respecto al cliente. Por el otro lado, tenemos consideraciones respecto al producto. ¿No? Y en estas consideraciones respecto al producto, vamos a tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, ¿en qué momento del ciclo de vida del producto estamos? Normalmente, el diseño de canal se produce antes de la introducción, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo algunos ajustes, pero no nos permite el diseño de canal tantos ajustes como a lo mejor me permite el precio o me permite la comunicación. Porque cuando yo diseño el canal, empiezo a tener acuerdos con intermediarios, empiezo a nombrar intermediarios y entonces eso me impide que yo pueda hacer demasiadas variaciones porque tengo un contrato en el medio. Entonces, vamos a tener en cuenta en qué lugar, en qué parte del ciclo de vida el producto está para ver cuánto podemos hacer ahí. Vamos a ver el valor unitario del producto. Si es un producto muy barato, la distribución exclusiva no va a ser rentable, por ejemplo. si es un producto de mayor valor podemos irnos a un canal más complejo, pero si es un producto de poco valor, si estamos vendiendo golosinas y demás, la distribución tiene que ser más intensiva y el producto tiene que llegar con un menor costo de canal, entonces tenemos que buscar un canal más barato. Vamos a tener en cuenta si es un producto perecedero o no. si el producto es perecedero el canal va a tener que ser más corto, va a tener que llegar más rápido al cliente final. No es lo mismo un canal para vender lácteos que un canal para vender zapatos, porque los lácteos muy rápidamente caducaron y ya no se pueden vender, entonces es clave si el producto es perecedero. Tenemos que tener en cuenta la naturaleza técnica del producto, a lo mejor si yo vendo computadoras tengo que tener intermediarios que tengan servicio técnico, intermediarios que tengan cuerpo de ventas y asesoramiento, mientras que si a lo mejor vendo sal no me interesa ningún tipo de asesoramiento, no tengo que pagar vendedores, nada de eso va a ser importante para mí. Entonces la naturaleza técnica del producto. Vamos a tener que tener en cuenta el tamaño, si el producto es muy grande voy a necesitar intermediarios que tengan depósitos, si yo vendo piletas, piscinas de natación, bueno, el intermediario va a tener que tener unas características determinadas, si yo vendo mesas, muebles, voy a necesitar intermediarios que tengan depósitos, que tengan galpones, que tengan estructura para vender eso. en cambio, si lo que yo vendo son fundas de teléfono, es mucho más sencillo para encontrar los intermediarios que lo puedan tener. Voy a tener en cuenta la clasificación del producto. ¿Qué tipo de producto es? ¿Es un producto de consumo masivo? Posiblemente me vaya a un canal más intensivo. Si es un producto no buscado, el tipo de canal va a tener que ser diferente. es raro que yo venda un producto no buscado en un supermercado, por ejemplo. ¿No? Entonces, la clasificación ahí va a ser más que importante. Las características del cliente y las características del producto me van a llevar a que empecemos a buscar qué tipo de intermediario necesitamos. ¿Qué tipo de servicio tiene que proporcionar el intermediario? ¿Tiene que tener parking o no hace falta que tenga parking? ¿Tiene que tener vendedores? ¿Tiene que tener asesores? ¿Tiene que tener profesionales técnicos? A lo mejor yo estoy distribuyendo un piso de madera súper fantástico y quiero intermediarios que tengan un arquitecto para asesorar. Entonces, ya se me achica la cantidad de empresas de decoración que tienen trabajando un arquitecto, ¿no? Entonces, tengo que definir con claridad qué servicios tiene que proporcionar el intermediario. Tengo que ver que este tipo de intermediarios que estoy buscando tenga, esté disponible en todos los mercados donde yo quiero entrar. por ejemplo, digo, yo produzco estos pisos de lujo de madera. Lo que voy a buscar van a ser directamente minoristas, muy pocos, voy a tener una distribución muy selectiva con muy pocos minoristas, pero quiero que en todas las provincias argentinas haya un minorista que venda estos pisos con un arquitecto en su plantilla. Bueno, a lo mejor cuando me pongo a buscar me doy cuenta que en Buenos Aires hay alguno, en Córdoba hay alguno, en Mendoza hay alguno, pero en Salta no hay disponibilidad o en Tucumán no hay disponibilidad o en San Juan no hay disponibilidad, entonces ahí tengo que ver qué hacer. ¿Realmente voy a poder definir este tipo de intermediario o voy a tener que cambiar el tipo de intermediario porque quizás el intermediario que yo deseo no está disponible en todas las plazas donde yo quiero estar? ¿Sí? Por otro lado tengo que tener en cuenta cuál es la política de los productores y de los intermediarios. ¿Qué tipo de requisitos, filtros hay? Muchas veces por ejemplo hay intermediarios que no se quieren unir a un canal porque consideran que es inaceptable la política del productor. Le pasó en un momento a Apple por ejemplo. Apple tenía distribuidores exclusivos de Apple y estos distribuidores exclusivos habían tenido que hacer un gran desembolso, tenían que poner la marca, tenían que certificar a todos sus vendedores y a su servicio técnico. Era una gran inversión. De repente Apple decide cambiarse a estrategia multicanal y empieza no solamente a vender a través de distribuidores exclusivos sino también por internet y también en algunas grandes superficies, por ejemplo el corte inglés en España. Entonces todos los distribuidores de Apple se pusieron en pie de guerra y dijeron mira ninguno de ellos necesita hacer toda la inversión que tenemos nosotros, esta política de distribución a nosotros no nos conviene y Apple después tuvo que cambiar las condiciones para que estos minoristas aceptaran el tener o el seguir trabajando con Apple, ¿no? Entonces hay que ver este tipo de aspectos en los intermediarios. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta cómo somos nosotros, nuestra compañía. Si yo soy una compañía muy pequeña a lo mejor no voy a tener ni el personal ni los sistemas para venderle a mil minoristas. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es resignar control, resignar ingresos y voy a tener que irme a buscar uno, dos mayoristas importantes que sean los que distribuyan mi producto esto pasa mucho en Mendoza en la industria del vino. A lo mejor hay alguna pequeña bodega muy boutique que si se tiene que hacer cargo de toda la estrategia comercial del canal, de distribución, etcétera, no tiene tamaño para hacerlo. Entonces, ¿qué hace este tipo de empresa? Busca dos agentes o dos mayoristas, depende cuál sea la bodega y entonces se maneja con ellos dos y ellos se manejan con todo el resto del mercado. Hay que ver qué estructura tiene, tiene un departamento, por ejemplo, una empresa que quiere vender a mercados internacionales, podría hacerlo a través de una exportación o podría tener un departamento de comercio exterior o de comercio internacional. Entonces, esa estructura va a permitirles todo esto. ¿Qué control quiero tener sobre el canal? A lo mejor si yo vendo sal, me importa tres pitos donde el supermercado ponga mi sal, pero si yo vendo zapatos de Ricky Carcani, Carcani quiero tener un control total de la experiencia del cliente, quiero que el zapato esté impecable exhibido en el en el escaparate, quiero que haya unos sillones súper cómodos, quiero que haya un vendedor que asesore y que ayude. Entonces, esa, ese, digamos, control que quiero tener es absolutamente necesario que yo lo pueda ejercer a través de distintos tipos de canales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer para diseñar el canal? Primero, voy a analizar las necesidades. Yo acá voy a ir muy rápido, ustedes esto véanlo muy bien a través de la bibliografía, por favor, muy bien. Entonces, primero voy a analizar las necesidades, necesidades del cliente, necesidades del producto, necesidades de la compañía respecto al canal. cuando analice las necesidades, voy a evaluar cuáles son las metas y restricciones que tiene el canal que yo estoy pensando o las necesidades. Por ejemplo, quería tener arquitectos asesorando, pero no hay arquitectos en todas las plazas que yo quiero en los minoristas que podrían vender mi producto. Entonces, voy a analizar todas las metas y todas las restricciones. ¿Cuáles son mis objetivos de canal? ¿A qué mercados quiero llegar? ¿Con qué diseño de experiencia quiero llegar? ¿Y qué restricciones podría tener para esto? Entonces, analicé las necesidades, establecí los objetivos, vi, analicé las restricciones, entonces, esto me va a permitir identificar las alternativas que yo tengo disponibles. ¿No? ¿Qué posibilidades tengo? Tengo la posibilidad de ir a través de minoristas en diferentes shopping, tengo la posibilidad de vender en hipermercados, tengo la posibilidad de poner tiendas exclusivas a través de un sistema de franquicias. ¿Cuáles son todas las alternativas que yo tengo disponibles para hacer llegar mi producto? Con eso voy a evaluar mis alternativas. ¿Cómo las voy a evaluar? Con tres criterios. Acá se los cuento muy rápido, vayan por favor a la bibliografía. primer criterio, criterio económico. Este canal agrega valor, ¿cuál de las alternativas que tengo agrega más valor y suma menos costo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál alternativa de canal me permite cumplir mejor mis objetivos con mucho menos costo referente ahí? En segundo lugar, ¿qué grado de control me permite el canal? Quiero estar muy cerquita de la experiencia del cliente, quiero ver que se dé exactamente el tipo de alternativa que yo quiero tener, entonces, este es el que llamamos criterio de control. Y el tercer criterio es el de adaptabilidad. ¿Qué canal me permite adaptar mejor mi producto a mercados locales? Muchas veces el producto sale del productor y no tiene ningún tipo de adaptación, pero muchas otras veces sí necesita algún tipo de adaptación. Eso lo veíamos, por ejemplo, con McDonald's. McDonald's tiene un tipo de canal, que es la franquicia, que le permite adaptar el producto y vender a lo mejor el producto con Malbec en Mendoza, o vender un producto que esté adaptado al mercado mexicano, y eso gracias a que el canal hace, a su vez, o tiene, o cumple este criterio de adaptabilidad. entonces, una vez que identifique y evalué las alternativas, ahí directamente me voy a crear este canal. ¿Se entiende el diseño? Pregunta hasta aquí. No, profe. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, mírenlo bien las etapas de diseño, ahí ustedes van a ver que cuando han identificado todo esto que hemos visto hasta aquí, van a encontrar diferentes sistemas de canal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sistemas de canal tenemos? El más sencillo de todos es el que llamamos canal convencional. En este canal hay varios intermediarios absolutamente independientes entre sí, no tienen ningún tipo de acuerdo entre ellos. ¿Sí? Son negocios, totalmente independientes y cada uno busca maximizar su propia utilidad. Ejemplo, resulta que hay alguien aquí que tiene una boutique en San Martín, una boutique en Rivadavia, una boutique como que vende ropa en diferentes lugares, entonces todas estas personas se van a 11, que para nuestros alumnos internacionales, 11 en Buenos Aires, es un lugar donde hay un montón de fábricas de ropa, generalmente chinas, y venden un montón de ropa al por mayor. Entonces yo voy y le compro en 11 o voy a un mayorista, le compro 50 remeras, con esas remeras se las compro, ¿no? me las me las traigo a mi local y las vendo, las revendo como minorista. Esto es un canal convencional, el mayorista no tiene la menor idea que hago con las remeras, a lo mejor yo las vendo igual, a lo mejor las bordo, a lo mejor les pongo otra marca, generalmente el mayorista no tiene idea y el fabricante tiene menos idea todavía. Si este canal convencional lo que va a hacer es que hay nulo control pero es un canal mucho más barato, mucho más barato porque nadie suma ningún tipo de gestión en el medio. ¿Qué problema puede haber? Y que pueden haber problemas con conflictos, a lo mejor yo fui y compré un montón de fundas de celular al mayorista y decidí liquidarlas y venderlas con muy poco margen y el de al lado le compró al mismo mayorista pero decidió venderla más cara y entonces viene la gente y dice queja de que el de al lado tiene el producto más barato y el tipo le llama al mayorista y dice che, este lo vende más barato, mira, yo no sé si este lo vende más barato, lo vende más barato, no tengo idea a qué precio lo vende, él me compró una mayor cantidad y yo le hice el precio que le hice. ¿Sí? Entonces, en el canal convencional no hay generalmente demasiado, no hay ninguna relación, entonces a lo mejor el productor le vende a los mayoristas, los mayoristas le venden a los minoristas, los minoristas a los consumidores y nadie tiene relación con nadie. ¿Cuándo les parece que conviene este tipo de canal? A ver, ¿para qué qué tipo de productos conviene? Hola, ¿cuándo? No quiero control, producto de consejo masivo, muy bien Paula, alimentos, muy bien Franco, o muchos alimentos, productos masivos en general, en general productos sin marca también, ¿vieron estos productos chinos que no tienen ninguna marca y demás? Conviene muchísimo este tipo de canal, productos de bajo precio, es muy conveniente este tipo de canal, este canal que llamamos convencional. Ahora, cuando ya necesito que los diferentes niveles de canal tengan relación entre sí, tengo necesariamente que irme a un sistema vertical. vertical. El sistema vertical está formado también por varios niveles, pero todos estos niveles actúan como un sistema unificado, ¿sí? Unificado. Hay un vínculo entre ellos. Los vínculos pueden ser de tres tipos, o sea, tengamos en cuenta que en estos sistemas de canal son todas empresas independientes las que están en los distintos niveles, pero pueden estar vinculadas por tres tipos de vínculo. Hay un primer tipo de vínculo que es el que llamamos el sistema corporativo. ¿Qué pasa en el sistema corporativo? Uno de los miembros del canal es dueño de otro miembro del canal, pero son empresas independientes, ¿sí? Por ejemplo, en Mendoza nosotros tenemos el frigorífico de átomos supermercados, el frigorífico Millán. La misma familia que es dueña del frigorífico Millán es dueña de átomos supermercados. Entonces, en el canal de distribución de la carne del frigorífico Millán es un canal que llamamos corporativo, porque el mismo dueño, el mismo frigorífico es dueño del supermercado. ¿Se entiende el corporativo? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. El segundo tipo es el que llamamos administrado. En el sistema administrado el vínculo está dado porque una de las empresas del canal tiene mucho poder y tiene poder sobre todas las demás empresas del canal. Entonces, ese poder que tiene y que ejerce hace que el canal funcione bajo las reglas de ese miembro del canal que tiene más poder. Ejemplo, en la distribución del café Juan Valdez Starbucks tiene un papel fundamental. Starbucks es intermediario, es un minorista dentro de la cadena de distribución de Juan Valdez, pero Starbucks le dice a Juan Valdez exactamente cómo quiere que entregue el café. en paquetes de cuántos kilos, de qué manera, con qué frecuencia. Entonces, Juan Valdez espera a cerrar el trato con Starbucks para ofrecer café a todos los otros intermediarios que le compren café en la zona donde está Starbucks. Entonces, ahí decimos que es un canal administrado porque Starbucks manda en ese canal, lidera el canal. Generalmente, por ejemplo, en los canales de productos donde están supermercados muy grandes, como el caso de Walmart, por ejemplo, son también canales administrados. Emiliano, no es propietario de los demás canales, Emiliano, es importante chicos acá que tengan un buen uso del idioma. Es propietario de algún otro nivel dentro del mismo canal, ¿sí? No de los demás canales. ¿Ok? Bueno, y el tercer tipo de sistema vertical muy interesante es el sistema contractual. En el sistema contractual lo que une a todos los intermediarios es, como su nombre lo indica, un contrato. Y en ese contrato se fijan las normas por las cuales ese canal funciona. Por ejemplo, los concesionarios de autos son, o sea, las fábricas de autos tienen canales contractuales porque los concesionarios firman un contrato y están regidos por ciertas normas dentro del canal. El canal contractual, el vertical contractual más conocido es el que llamamos franquicia. ¿Sí? Entonces, en la franquicia lo que nosotros vamos a observar es que hay un productor, hay alguien que tiene un know-how y ese productor va a dar o va a ceder derechos sobre la producción de su know-how a diferentes mayoristas y estos a los minoristas. Por ejemplo, McDonald's tiene un mayorista de la franquicia de McDonald's en cada país y ese mayorista de la franquicia vende la franquicia a diferentes minoristas en cada lugar. ¿Sí? Aquí hay este contrato de franquicia es un contrato que yo les pido que lo estudien muy bien por el material, es un contrato importante, es un contrato que tiene muy buenos beneficios para el franquiciante porque va a cobrar un derecho de franquicia, va a cobrar una regadía, va a cobrar un derecho de publicidad y va a tener un negocio exclusivo y todo eso con una inversión mucho menor que se hubiera tenido que poner todos los locales. Pero por el otro lado el franquiciado se beneficia con la reputación del franquiciante, con el capital de trabajo, la experiencia del franquiciante, va a recibir una asistencia gerencial, una capacitación, va a ceder utilidades, pero va a entrar en un negocio que está sumamente o muy controlado. Ahí les recomiendo que vean especialmente el tema de franquicias, vean qué contiene el contrato de franquicia, es una, es un concepto importante que lo van a tener que estudiar para esta materia. Bueno, ¿cuándo convienen los sistemas verticales? Cuando tenemos productos de comparación, cuando tenemos productos exclusivos o de más alta gama, cuando tenemos productos que nos interesa tener un alto control de la experiencia de cliente, como es el caso de las franquicias, por ejemplo, los sistemas verticales van a ser los más convenientes. ¿Quedaron claros los sistemas verticales? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Bien? claro, por cierto. Bien, por el otro lado tenemos los sistemas horizontales. Este es un modelo muy interesante porque aquí quienes se unen o quienes se integran, a diferencia del canal vertical que quienes se integran son los distintos niveles, en el canal horizontal se integran empresas del mismo nivel, independientes entre sí, pero del mismo nivel, que van a unir sus recursos, sus programas, para aprovecharse o para explotar oportunidades de diferentes fragmentos de mercado o de mercados emergentes. Entonces, vamos a ver acá que en el sistema horizontal se unen empresas que en realidad pueden no tener nada que ver con ellas. Les doy un ejemplo, ustedes van a un hipermercado, van a un Carrefour, por ejemplo, y van a ver que dentro del Carrefour hay una tintorería, hay una cerrajería, hay muchas veces una una sucursal del banco, de un banco específico, entonces, esas empresas juntas constituyen un sistema horizontal, cada vez que se va a abrir un hipermercado van juntas estas empresas, ¿por qué? Porque van al mismo segmento con productos o servicios que pueden ser considerados complementarios, entonces, yo voy al supermercado, de repente hago la llave, dejo la ropa en la tintorería o compro en la farmacia, entonces, esa unión de empresas que están en el mismo nivel, son todas minoristas, todas van o apuntan al cliente final, eso es lo que llamamos sistema horizontal, ¿sí? ¿Cuándo conviene? Cuando queremos explotar o llegar a un mismo segmento de mercado con servicios o cosas del mismo nivel, pero vamos a llegar juntos. Podemos también ver un sistema horizontal, si a lo mejor se juntan empresas diferentes para abrir un mercado nuevo, ¿no? Supongamos que aquí, no sé, una empresa de vino mendocino, una empresa de aceite de oliva, una empresa de dulces, que son tres empresas distintas, deciden abrir puntos de venta en diferentes lugares del mundo o en diferentes aeropuertos para vender sus productos. en ese caso sería un canal horizontal porque abordarían juntos estos espacios, ¿sí? Entonces, tenemos canal convencional, tenemos canal vertical, tenemos canal horizontal. Pueden ser convenios entre distintos super hipermercados para vender productos, muy raro eso, Emiliano, muy raro, porque ahí son competidores, las empresas que generalmente hacen, usan un canal horizontal, no compiten entre sí, ¿ok? Es raro que sea con convenios entre distintos hipermercados. Además, tienen que compartir un espacio físico, entonces es raro que Carrefour y Walmart decidan ponerse en el mismo espacio, es muy raro que hayan competidores entre sí. Bueno, entonces, teníamos verticales, tenemos horizontales, tenemos convencionales, nos queda solamente aquellos casos donde la empresa tiene una estrategia multicanal. Entonces, ataca diferentes segmentos con diferentes canales. Nike, por ejemplo, Nike tiene un canal exclusivo en las tiendas Nike donde vende productos de alta gama para deportistas. Tiene un canal online donde incluso vende otro tipo de productos, no siempre están disponibles en el canal online los mismos productos que están en el canal físico, o sea, de tiendas exclusivas, y ahí en ese canal vende este otro tipo de productos. Y a lo mejor está presente en determinadas casas de deportes con un sistema selectivo en un modelo de canal administrado, por ejemplo, vertical administrado. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de canales. Apple, yo les contaba Apple, Apple tiene un canal directo online, Apple tiene un canal a través de distribuidores y tiene otros productos diferentes en ese otro canal, y también tiene un canal a través de algunas tiendas selectivas como Falabella, como Corte Inglés, como Harrods en Buenos Aires. Ha quedado claro, me encantaría que hagan sus preguntas o que hayen para siempre como dice el dicho. ¿Alguna pregunta tenemos aquí? Bueno, que les recomiendo que vean muy bien, que tengan muy claro mañana para el parcial, por supuesto, pero también para rendir el examen. Vamos a ver muy bien los tipos y los niveles de canales y los tipos intermediarios, vamos a ver muy bien los sistemas de canal, véanlo muy bien, cómo se diseña un canal, y después para completar el estudio de la materia, fíjense los conflictos entre canales, qué tipo de conflictos pueden haber en canales verticales, horizontales y demás, y cómo se realiza la administración del canal. Esa parte de administración del canal no se las voy a preguntar mañana en el examen, en el parcial, pero sí la tienen que estudiar muy bien para el examen final. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Algo que hayan visto en los videos de canales o cuando habían estado estudiando después de la clase de consulta del otro día y que me quieran preguntar para el parcial de mañana? ¿No? Bien, perfecto. La estrategia multicanal es utilizar un canal o sea, canales diferentes para diferentes segmentos, Antonio. ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo tengo un canal directo para un determinado segmento, pero tengo concesionarios para otro. Supónganse Mercedes-Benz, por ejemplo, los camiones tienen una estrategia de canal, con un canal de dos niveles, mucho más corto, y con la venta de coches de alta gama tiene un canal exclusivo de concesionarios y para las ventas de coches de menor gama y de camiones más utilitarios tiene una un sistema de una estrategia de venta a través de concesionarios que es un canal contractual diferente. Esa es la estrategia multicanal, Antonio. Paula, ¿no se pueden saltear los niveles en el canal de distribución? Si se puede saltear, no tiene sentido ese nivel. ¿Ok? Entonces, en el canal convencional se van a poder saltear perfectamente. Yo a lo mejor le podría comprar ropa a un mayorista en Mendoza para mi tienda minorista en Mendoza mismo, o me podría ir a Buenos Aires y comprarle directamente al fabricante. ¿Sí? En el canal convencional no tengo problema. En el canal, en el sistema vertical, no, no me puedo saltear el nivel porque eso va a generar un conflicto de canal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, recuerden, mañana tenemos el examen parcial, el examen va a ser a las 14 horas, como siempre, el mismo sistema del primer parcial, los alumnos de intercambio, o sea, los alumnos internacionales se van a conectar, ahí Sergio les va a abrir en ese momento, les va a avisar a través del grupo para que ustedes puedan ingresar al examen a las 14 horas, y los alumnos de ciencias económicas, un cuyo, tienen que estar un poquito antes, por favor, para que los distribuyamos en los dos aulas y podamos tener, y podamos tomar el examen ahí. Ok, 14 horas el examen, ahí nos vemos entonces mañana, cualquier duda me van preguntando o vamos viéndola en conjunto. ¿De acuerdo? Un saludito, estudien, muy bien, estudien, este tema de canal es un tema un poquito más árido que los demás, así que denle una buena estudiada y cualquier duda me pregunto. Un saludito a todos y nos vemos mañana. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, Julieta. Adiós. Gracias. 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 Gracias.